Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas romper, 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 cad Hay poder, poder en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo hay poder, poder En el nombre de Cristo hay poder En el nombre de Cristo hay poder En el nombre de Cristo hay poder Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Hay poder, poder en el nombre de Cristo hay poder Poder, poder en el nombre de Cristo hay poder Poder, poder en el nombre de Cristo hay poder Poder, poder en el nombre de Cristo Nombre que liberta Nombre que me salva El nombre de Jesús El nombre de Jesús Tu nombre me sana Tu nombre restaura El nombre de Jesús El nombre de Jesús Hoy libre soy Por su sangre Hoy libre soy Por su muerte Hoy libre soy Hoy libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy